Mañana tenemos un último minuto desde la Presidencia de la República. A través de Twitter, que estas imágenes confirman que está la presidenta Dina Boluarte tras dar ayuda humanitaria hacia la zona afectada por el Huayco en Arequipa. Se encuentra acompañada del ministro Jorge Chávez Cresta, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ministra Lazarte, y el jefe de Indesi. Además, sobrevolarán la zona para evaluar acciones en apoyo a la población. Bueno, es lo que corresponde en este momento y esperemos que la ayuda sea suficiente porque ya vimos que la situación es bastante grave. Y a propósito de lo que está pasando,